Y 200 voluntarios de empresas privadas visitarán USME por tres días durante el programa Vamos USME de la Andi. Las actividades consistirán en jornales de trabajo en cultivos de fresa y de lechuga. La iniciativa de voluntariado corporativo para inspirar al sector privado a trabajar por la reconciliación y la inclusión se llevará a cabo entre el 22 y 24 de junio en USME. Estas personas que trabajan día a día en las empresas que están en Bogotá, uno, conozcan una realidad de una localidad que probablemente no conocen, aprendan a ponerse en los zapatos de un agricultor y aprendan, digamos, a conocer realidades de comunidades que de una u otra manera han sido afectadas por temas de conflicto, bien sea porque son desplazados. La Fundación Andi y el programa Alianzas para la Reconciliación y en convenio con la Alcaldía Local de USME, la Secretaría de Integración Social y Transmilenio, lleva del programa Vamos Colombia al área rural de la localidad, exactamente a las veredas La Requilina, Corinto, Urbital y El Destino. Vamos a salir el viernes a las 5 de la mañana, llegamos a USME alrededor de las 6 y vamos a arrancar la jornada de trabajo alrededor de las 7 de la mañana en frentes de trabajo en unas fincas que producen fresa, ayudando con jornales a los agricultores. En 2017 el programa Vamos Colombia logró contar con la participación de 1.666 voluntarios de 62 empresas.